Los accidentes cerebrovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y cada segundo es importante. Fíjese que por minuto que pasa donde no hay auxilio médico pueden llegar a morir dos millones de neuronas. Por lo tanto, el llegar a tiempo, el entender cuáles son las primeras señales de alerta es vital para ir en auxilio médico, ir a la urgencia. Estamos hoy día con el doctor Ronald Soto. Gracias Ronald por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Coordinador de la Unidad de Neurología Agudos del Hospital San Juan de Dios. Así es. Cada segundo, cada minuto es vital, muy importante. Efectivamente, es muy importante porque esta es una emergencia neurológica. Eso es muy importante porque es una emergencia a tiempo dependiente en donde el actuar rápido, el saber reconocer síntomas, el tener acceso a un sistema de salud que sea capaz de destapar este vaso que se está tapando y está generando un daño en el sistema nervioso, es importante y traduce un mejor pronóstico, una mejor respuesta en relación a quedar con menos déficit o quedar con menos problemas o salvar la vida. En este caso podríamos hablar de dos formas. Una es que este vaso, para que contextualicemos, quizás lo mostramos acá en la cámara, este vaso sanguíneo que está dentro del cráneo, tiene dos posibilidades. Una es la hemorrágica, es decir, se rompe y sangra, y la otra es la tombótica, es decir, se tapa. Efectivamente, el cráneo protege este órgano que es el más importante que es nuestro cerebro. Esto está alimentado a través de vasos sanguíneos, que son los que ustedes pueden ver acá en rojo. Cuando nosotros hablamos de enfermedades cerebrovasculares, englobamos todas estas enfermedades que afectan a los vasos y pueden ser efectivamente mediante dos mecanismos. Uno, que el vaso se tape, que es lo que nosotros llamamos accidente cerebrovascular isquémico o ataque cerebrovascular isquémico, que es lo que la gente conoce como trombosis cerebral. Y la otra forma es que el vaso se rompa y produce una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia sudaracnoía o una hemorragia en cualquiera de los lugares dentro del cráneo, que es lo que la gente conoce como derrame cerebral. Es importante porque ambos dos dan algunos síntomas que son importantes que la gente reconozca y que pueda llegar muy temprano al servicio de urgencia porque de eso depende el escenario posterior. Correcto. Ahora, en ambos casos, lo que está pasando, ¿no es cierto? Bueno, en un caso la sangre se empieza a acumular, 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 acumular y como el cráneo es hueso, ¿no es cierto? No es flexibilidad, es totalmente rígido. Así es. Lo que hace que se empiece a poner un hematoma, ¿no es cierto? Empieza a comprimir, empieza a dañar, no solamente por el efecto de la... la sangre es muy buena cuando está dentro del vaso sanguíneo, pero fuera del vaso sanguíneo es irritante, lesiona, inflama, daña. Efectivamente, no hay que olvidar que el sistema circulatorio es lo que lleva, son nutrientes, oxígeno, todo lo que nos permite que nuestras células, en este caso nuestras neuronas, funcionen de manera normal. Cuando yo tengo una obstrucción o tengo una ruptura del vaso, ya hay un territorio del cerebro. El cerebro funciona, nos permite hablar, nos permite conectarnos con el entorno, nos permite movernos, nos permite sentir, nos permite vivir. Cuando hay lugares del cerebro que no se están alimentando, empiezan a generarse los déficits. Y además, esto es como cuando hay un golpe, al principio puede que el dolor, pero acá no hay dolor, sino que hay síntomas, pero después se empieza a hinchar. Después esto empieza a aumentar y en este, efectivamente, este cráneo, que no tiene esta capacidad de expandirse, se genera un aumento de la presión dentro del cráneo y eso, prácticamente, cuando ya la presión aumenta y se agotan los sistemas de compensación dentro, eso es incompatible con la vida. Por eso que es muy importante, porque hoy en día, lo que tú decías al inicio, es la primera causa de muerte y es un problema de salud pública y es un problema de salud que, educando a la gente, enseñándoles los síntomas, podemos salvar vidas, podemos mejorar situaciones funcionales, podemos evitar dejar secuelas, haciendo que la gente entienda que esto es importantísimo. Hay un periodo, que es un periodo de tiempo, que es llamado como periodo de oro, periodo vital. ¿Cuánto es el tiempo desde que empiezan los primeros síntomas hasta que viene el auxilio médico, que llegan los especialistas al rescate de este paciente? ¿Cuánto es lo que no debiese pasar el tiempo máximo? Ya, efectivamente, existen terapias asociadas a cada mecanismo. Por ejemplo, si a mí se me tapa el vaso, la urgencia es intentar destapar el vaso. Cuando hablamos del ataque cerebrovascular isquémico, efectivamente, existen técnicas hoy en día a través de un fármaco que se puede administrar y de una técnica que es a través de una guía que se puede introducir a través del vaso sanguíneo para llegar hasta el cerebro y destapar y sacar el coágulo que está ocasionando la obstrucción del flujo sanguíneo. Correcto. Para eso, existen, para la primera, 4.5 horas. ¿4.5 horas? Así de preciso. Así de preciso. Para la segunda técnica son 6 horas. Hoy en día, con los avances, con el uso de imágenes avanzadas, con técnicas de perfusión o otras técnicas más avanzadas de imágenes, se han logrado extender esos periodos. Pero para la realidad nacional y para la realidad general, lo importante es que antes de la primera hora los pacientes puedan llegar a un servicio de urgencia con capacidad de resolución del problema en particular porque no sirve mucho que yo vaya a otro lugar donde no van a poder hacer mucho o no van a poder derivar a un lugar pertinente. Por ende, el sistema tiene que trabajar en conjunto donde si yo tengo síntomas de alarma que son sugerentes de un ataque cerebrovascular y consulto en el SAPU, el SAPU tiene que ser capaz de derivar al lugar donde haya un neurólogo. Exacto. ¿Dónde está el neurólogo? Efectivamente. ¿Neurocirujano? Neurólogo. Fíjate que entonces entendiendo que esto es la primera causa que por cada minuto que pasa o en dos millones de neuronas que es un tema muy importante en cuanto al pronóstico y el soporte de la vida de ese paciente es vital entonces entender cuáles son los síntomas, cuáles son las señales de alerta, ustedes se las tienen que estar preguntando y aquí quiero entrar en otro tema que es muy importante muchas personas hoy día dada la desinformación dicen estoy mareado ¿podré tener quizás un accidente de vascular problema de cefaleas? Me duele siempre la cabeza tengo dolor o cefaleas permanente quizás esto puede ser un aviso vamos a hablar de las señales pero antes me gustaría compartir con usted un video a propósito de una campaña justamente enfocada a la prevención al diagnóstico oportuno temprano a la pesquisa temprana de estos problemas y que lanzó el Ministerio de Salud y me gustaría revisar junto a ustedes un ataque cerebral te puede hasta matar si no lo sabes detectar síntomas comunes son los tres de esta canción su grita es su aparición la pichanga se acabó cuando Pedro en vez de un gol gritó cosas que ni él entendió brazo cada y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral cuando se echaba rubor Lucho le dijo a la flor vieja tu cara se deformó brazo cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral no reacciones asustado anda de inmediato a la urgencia hay que llegar anda de inmediato a la urgencia hay que llegar anda de inmediato a la urgencia hay que llegar así es una campaña importante no es cierto braza brazo digo cara y hablar raro tres puntos importante pero que se sintetizan en eso pero pero también hay otro espectro también bastante amplio de síntomas el espectro de posibilidad de síntomas del sistema nervioso es bien grande ahora esta campaña se ha hecho a partir de una escala de evaluación prehospitalaria que ha dado muy buenos resultados que se llama escala de cincinnati en donde se muestran estos tres elementos con uno elemento la gracia de esta escala que con un elemento positivo yo tengo la probabilidad de tener un acb de un 72% un accidente vascular entonces por ende es sencilla son tres elementos con tres elementos que la gente puede hacer en su casa cuando hay alguien algún familiar que está sospechando pedirle que muestre los dientes o que sonría ver si hay alguna simetría facial pedirle que levante los brazos ver si cae algún brazo y pedirle que diga su nombre o que diga una oración para ver si es que hay una alteración del lenguaje o una alteración del habla y con uno de esos elementos rápidamente tomar al paciente ir a la urgencia eso es muy bueno apunta a paso que son muy simples muy rápidos como tú recién lo simplificaste así que en 20 segundos ya los puedes evaluar de la persona que está sufriendo el accidente claro que sí hay muchas personas que se preocupan mucho por el tema por ejemplo por la cefalea las personas que son migrañosas que tienen cefalea que tienen dolor de cabeza dicen chuta no será que en algún minuto si esto no lo trabajo bien lo trato bien no tengo un médico que me vaya mirando esto podría terminar un accidente vascular ¿qué le respondemos a esas personas? claro mira en realidad las enfermedades cerebrovasculares tienen un pasado que son los factores de riesgo yo puedo tener factores de riesgo que puedo modificar y factores de riesgo que no puedo modificar porque por ejemplo yo si la edad el incremento de edad que aumenta la incidencia de los ataques cerebrovasculares es algo que yo no puedo controlar algunas etnias el sexo también se relaciona con algunas diferencias sobre ciertos tipos de ataques cerebrovasculares ya sea hemorrágico o isquémico pero si hay algunas cosas que yo puedo modificar como por ejemplo factores de riesgo la hipertensión arterial la presión arterial elevada que es el principal factor de riesgo tanto para desarrollar un ataque cerebrovasculares quémico como una hemorragia intrapanequimatosa o un ataque cerebrovasculares hemorrágico la diabetes mellitus el colesterol elevado el consumo de tabaco el sedentarismo la obesidad y el sobrepeso todos esos elementos se pueden ir agregando además cuando yo no tengo un control adecuado de la presión arterial por un largo tiempo empiezo a cambiar mi corazón empieza a cambiar estructuralmente empiezan a crecer algunas cavidades en este caso la aurícula y puede generar una arritmia que también se relaciona con los infartos cerebrales a través de coágulos que pueden salir desde el corazón hacia el cerebro hacia el cerebro que se llama embolia arterial cardioembólico perdón y que es la fibrilación auricular lo que tú dices Ronald entonces debajo del diagnóstico no es cierto una de las principales causas sería el tema de la hipertensión arterial efectivamente asoma como una de las primeras de hecho el 60% de los pacientes que tienen diagnosticado un ACV o un ataque cerebrovasculares tienen como antecedente la hipertensión arterial oye tenemos dos problemas el primero no es cierto es que es una enfermedad asintomática muchas personas hoy día están con hipertensión tiene cifra de hipertensión y no tienen idea y asumen esto que están más cansados más fatigados que tienen más dolor de cabeza etcétera pues no tienen un control de la presión arterial uno dos pacientes tenemos que decir pacientes que están siendo tratados por presión arterial y no hacen caso a la indicación a lo mejor médica el tema de la dieta de la alimentación el tema del consumo de los medicamentos porque lamentablemente y a mí me pasó como experiencia médica lo digo que cuando todo el paciente le preguntaba tiene enfermedad ninguna enfermedad que está tomando y te dan todos los medicamentos que están tomando presión arterial entonces no hay una como conciencia de tener enfermedad punto uno dos el tema de suspender el medicamento es decir bueno la condición es crónica y creo que eso tampoco se ha hecho énfasis es decir la condición es crónica el medicamento lo tomo para toda la vida lo tomo permanentemente siempre y cuando el doctor no me lo cambie me lo suba lo disminuya etcétera pero tomo toda la vida está ese concepto de lo tomé y ya no soy hipertensión efectivamente entonces tenemos un tema de educación muy fuerte en uno de los factores más importantes de la acción transcurrera claro efectivamente el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles que se conocen hoy en día que una pandemia a nivel occidente es efectivamente la responsabilidad que uno tiene con el autocuidado con alimentarse de manera saludable con hacer actividad física con no excederse con el alcohol con evitar el tabaco y que lamentablemente llegamos a los hábitos que los hábitos son difíciles de cambiar son difíciles de cambiar pero se puede se puede se puede y manejar adecuadamente la presión arterial de verdad disminuye de manera brutal el riesgo de tener este tipo de enfermedades que son trágicas son catastróficas estas enfermedades quedar con problemas para movilizarte posteriormente quedar con problemas para alimentarte que no puedas ni siquiera deglutir o que no te puedas comunicar con tu familia es un drama familiar fíjate que las personas que están al otro lado de la pantalla del televisor en este minuto están preguntando yo de aquí los escucho ¿cómo hago una pesquisa de la presión arterial? tú me vas a decir claro hay que tomar la presión pero esto requiere tomarla tres veces pasa mucho nosotros lo hemos recomendado no tome la presión arterial cuando está caminado 10 cuadras llega a una farmacia a cualquier punto y se toma la presión arterial no sirve hay ciertas condiciones que uno tiene que tener para tomar para hacer una buena toma de presión arterial ¿no es cierto? y esto tiene que tener un control, una serie creo que son tres controles si tú nos puedes aclarar ¿cómo hago yo la pesquisa de la presión arterial? bueno efectivamente existe una norma clínica y un estándar para hacer un diagnóstico de esta enfermedad que es la hipertensión arterial de hecho los criterios cada vez están siendo más estrictos antiguamente sé y eso es lo que sale en la guía aún del ministerio porque habla sobre presiones en dos tomas diferentes de sobre 140-90 pero actualmente el colegio americano de cardiología y la asociación americana de cardiología hablan sobre ya 130-90 se considera hipertenso entonces idealmente la toma tiene que ser con un dispositivo que esté validado con un equipo validado en una situación de reposo a menos dos o tres traveses de dedos sobre el pliegue del codo y en condiciones de no tener ganas de ir al baño, no haber consumido alcohol, no haber consumido cigarro, no haber consumido café no subir corriendo cinco minutos y tomarla exacto, si yo llego y rápidamente me siento porque el mecanismo de la presión arterial es algo dinámico que puede subir, puede bajar depende de las demandas que tenga el organismo no es estático, entonces las condiciones tienen que ser, lo ideal son las condiciones basales del paciente y de hecho hoy en día hay algunos monitoreos que el paciente puede utilizar en su casa en un dispositivo que se coloca y controla la presión durante 24 horas y dentro de todo ese total de presiones arteriales que realiza se hace un promedio y con eso una objetiva, tanto en domicilio, en el día y en la noche que es este holter de presión arterial cuál fue la presión promedio y si el paciente cumple criterio o no para hacer hipertensión correcto, llegar temprano entonces a conocer bien de este tema a cuidarnos y hacerle caso, no es cierto a las indicaciones que le está dando su doctor recuerde que el video que vimos y que es un resumen habla entonces de falta de fuerza, debilidad en un brazo no es cierto, se le cae en los objetos del brazo pierde la fuerza en el brazo desviación de la comisura del labio por ejemplo no es cierto, la cara empezó a ponerse rara en un lado, también en una sala de alerta y el otro, no puedo hablar bien no puedo hablar, no es cierto no puedo pronunciar un nombre no puedo tener una coherencia al hablar entonces son problemas que están indicando que posiblemente esté haciendo lo más probable un accidente vascular en mi cerebro así es muchas gracias doctor por estar hoy día con nosotros muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto muchas gracias al hospital San Juan de Dios por permitirnos estar con el doctor Ronald Soto agradecido por todo hacemos la pausa y estamos con ustedes chau 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 ¡Suscríbete!